Si quiere, bota mis cuadernos Si quiere, borrastre mi número en el celular Si quiere, prende con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Lo que no pude con mis besos Sin los abrazos que nunca te supe dar Pasamos de decirte amor A no poder decirnos sola cómo estás Tú y yo, pasamos de ser donas De comer con la mirada Y ahora estamos frente a frente Ni siquiera puede mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Tus labios no querían soltarse Y ahora que en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Llévate el tapete Llévate mi vida que agarraste de juguetes Llévate ese par de lejos que no comprometí Aunque no quieras perderte Te diría vete Pero el que se vacilló Y cuando me vaya me llevo el reloj Pa' llevarme el tiempo que pasé contigo Que no fue perdido Toda la memoria la llevo conmigo Tú y yo Pasamos de ser donas Y comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Ni siquiera puede mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Tus labios no querían soltarse Y ahora que en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire